Yo me creo que ya me conozco todo el mundo, como estoy todo el día en YouTube. Pues mira, soy Raúl López y he escrito este libro maravilloso que se llama Amores Ideales, Rupturas Reales, que va sobre qué tienes que hacer para conservar tu relación si estás en crisis o si realmente estás ya al borde de la ruptura o ya has roto la relación, pues qué tienes que hacer para recuperarte de la relación. Entonces a mí hay un capítulo que es el final del libro, que me gusta mucho, una frase en concreto que voy a leer y es referente a autoestima. Y es que yo creo, bueno, están conmigo también el equipo, Luis Manuel, Claudia, Amalia, y hoy no está Andrea, pero la mandamos un besito, que está de baja de maternidad. El equipo de A veces psicólogos. De a veces psicólogos.com, ya podéis entrar a echar un vistazo a la página. Y la base de la psicología para poder enfrentarte a una relación de pareja, superar una ruptura, negociar, persuadir, ligar, da igual, es la autoestima, que es la base que decimos que es como el chasis de un coche, que da estabilidad en la curva, ¿no? Y eso tiene que ir muy, muy, muy fuerte. Entonces hay una frase dentro de uno de los últimos capítulos, que no voy a hacer spoiler, pero bueno, como no es tampoco un libro de un thriller policial, no vamos a revelar nada. Pero que dice así. No existía en ti nada malo, vergonzante, decepcionante o patológico, y tampoco existe ahora que eres un adulto. No eres responsable del trato que tenías con tus padres, o que te daban tus padres cuando eras niño, ni de las inercias tóxicas que han provocado en ti de adulto. Esto quiere decir que la autoestima que tengo ahora viene de cuando yo era pequeñito, de la manera en que yo me he relacionado con mis padres, en que me han tratado, yo me he creado una imagen de mí, y esa imagen que yo tengo, luego la proyecto dentro de mis relaciones más adelante, no solamente con mis papás, sino también con mis relaciones compañeros, relaciones laborales y sobre todo relaciones de pareja. Entonces muchos de los problemas que tengo en la actualidad tienen que ver con la manera en la que yo me veo. Hay un capítulo, de hecho, dentro del libro, en el que hablamos de cómo desarrollar una autoestima que sea lo más sólida posible, para huir de ese concepto de ese yo inadecuado y de no aceptarme, que es mirarse en el espejo de uno que tiene que ser en función de atributos, de conductas. Me tengo que mirar y me tengo que conocer realmente cómo soy. Así que nosotros decimos, los psicólogos, que hay tres cosas que tienen que ver con tres principios, que son bondad, generosidad y responsabilidad. Pues resulta que estos tres atributos los tienen todos los niños. Así que los niños que no han sido bien tratados o que no se les ha repartido la autoestima correctamente, cuando leen el libro tendrán la oportunidad de ajustarse a la realidad, de mirarse en ese espejo y de decidir por fin, con una visión más realista, quiénes son ellos realmente. Entonces la gente que lee el libro o que acude a consulta, que hace las mismas cosas que hacen en el libro, lo que concluyen es algo muy parecido. Y es que tienen la oportunidad de decidir y de cambiar la visión que tienen de sí mismos y eso es que de alguna manera cambia la manera en la que te relacionas con los demás. Sí, porque gracias a tu libro podemos descubrir que es posible romper los patrones que nos llevan a elegir parejas tóxicas. Claro, eso explica, ¿no? Que te quedes en una relación que es tóxica más tiempo del necesario, aguantando un trato malo o un maltrato. Porque resulta que, ¿qué explicación tiene que alguien se quede recibiendo esa manipulación, ese darle la vuelta a las cosas, luz de gas, ghost team, que hablamos en el libro, todo este tipo de trato solamente te lo comes, es decir, te quedas en esa relación, dejando de poner límites si tienes un problema de autoestima. O sea, que la autoestima es un problema nuclear que hace que el resto de herramientas no las puedas disfrutar y poner en práctica. Sí, porque es un libro que sacude mucho porque habla de relaciones, pero empieza por lo que estás comentando, por la relación con uno mismo. Y está lleno de frases que te dan como latigazos, como yo se lo comento a todo el mundo, como, no sé, o sea, Raúl tiene más de 20 años de experiencia como psicólogo de pareja, y dice cosas tan abrumadoras como que no es tan grave una infidelidad como el desprecio que te pueda hacer diariamente una pareja, o una frase que tienes que me encanta, que es, no conoces a tu pareja hasta que rompes con ella. Es como, ¡oh! Hasta que entras en conflicto, efectivamente, porque yo digo que a las personas se nos conocen el conflicto. Entonces, cuando te empiezas en una relación, que a lo mejor llevas seis meses, un año, vuestros objetivos están alineados, es muy difícil conocer a esa persona hasta que no aparece el conflicto, y de repente, en la manera en la que lo resuelve, ese es el tipo de persona que es, ¿no? Porque la persona es su conducta, sobre todo, cuando aparece el conflicto. Entonces, bueno, una infidelidad no es de las peores cosas que te pueden pasar, porque la infidelidad, decimos que es un acto egoísta, es decir, lo haces en beneficio propio, en detrimento del otro, pero no lo haces para joderlo o para fastidiarlo. Ahora, sí hay muchas cosas que haces en la pareja para joder o menoscabar o fastidiar la psicología del otro. Y eso sí que es muchísimo más tóxico, que es tratarlo mal o recortarlo, o hacerle sentir, bajarle la autoestima, manipularlo para que se sienta mal y para que tú puedas tener el control de la relación. Así que una infidelidad, como digo, pone a prueba la relación porque te da la oportunidad también de ver cómo lo gestiona cada uno. La mayor parte de las relaciones, fíjate, salen reforzadas de las infidelidades. Pese a lo que todo el mundo dice, yo a mí si me lo hacen, yo lo dejo, cuando te lo hacen, te lo comes. Y te quedas. Vamos a ver si es una infidelidad puntual, entiendo, incluso aunque sea una relación paralela, te quedas. Pero si es un estilo de vida o es muy habitual o parece con menos precio, en falta de respeto, entonces sí. Pero la infidelidad lo que te da es la oportunidad de revisar, de ver el tipo de relación que tienes y entonces desde ahí tomas la decisión. Pero no por la infidelidad sino porque había muchas cosas en la relación que a lo mejor no te gustaban y decides por lo tanto no quedarte en la relación. Tendemos mucho a no quedarnos en las relaciones porque en el libro empiezas hablando de tus padres que están aquí. Tendemos que... Me dio lo nuevo que no te compré un libro. No, no. Creo que no me da la paga. Bueno, matela. ¿Cómo son las relaciones en el siglo XXI? ¿Qué ha cambiado y qué...? En las relaciones de pareja, yo creo que los psicólogos tenemos mucha culpa porque como estamos haciendo eco todo el tiempo de lo que hacemos en consulta, de cómo debe ser una relación, identificando comportamientos tóxicos, yo creo que la gente nos reconoce inmediatamente incluso los anticipantes de que ocurra. Entonces, lo normal es que en las relaciones actualmente exista muy poco compromiso y la gente ya no se queda. Y por menos de lo que es suficiente, la gente se retira de la relación sin que haya motivos suficientes, es decir, no hay maltrato, no hay una bandera roja, no hay un comportamiento tóxico, ninguno de los dos es un narcisista, porque claro, como hablamos tanto de narcisistas de banderas rojas, la gente las ve por todos los lados. Pero es raro encontrarse un narcisista o un psicópata o un sociópata o psicópata integrado, como lo llamamos, una mala persona. En las relaciones lo que nos encontramos es cosas bastante normales, gente que hace un poquito de daño o que no está asumiendo un suficiente compromiso, pero tampoco son comportamientos al extremo. Pero la gente los interpreta como tal y enseguida sale corriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las relaciones están naciendo poco longevas, o sea, caducan enseguida y como dice Rafael Santandreu, pues efectivamente una relación viene a durar de tres a cinco años, ya viene siendo lo normal, la gente entra con la expectativa de que la relación no va a durar, seguro que no va a durar, con lo cual no me voy a esforzar, incluso no me voy a comprometer y al final acabas provocando precisamente aquello que anticipas, ¿no? La expectativa que tiene se cumple. Entonces, la gente confía muy poco en las relaciones. Ya no hay esa relación de treinta años o el que tiene una relación así es como que lo ha construido y lo ha luchado y tiene otra edad, claro, lógicamente. ¿Y qué es lo que más detectas tú en tus pacientes después de tu consulta y lo has intentado transmitir en el libro, ese clic, ese cambio que se produce cuando uno se trabaja bien? Pues mira, yo creo que es una idea que no la he escrito, será para la siguiente edición. Para la siguiente edición. Para la siguiente edición. Comprar el libro. Que tiene que haber más ediciones. Pero todo lo que dice este libro tiene el sentido de cambiar tu actuación. En este libro solo hablamos de pensamientos, ¿no? Cómo cambiar tu cabeza, pero en realidad hay dos comportamientos que persigue el libro, que es uno, pon límites a tu pareja, que es interesante que lo hagas, y una relación no tiene que funcionar con obligaciones, así que tengo que decir no a cosas y dejar de hacer cosas que no me apetecen. Y otro comportamiento es él, deja una relación que no te interesa, que es un suceso o no realmente es tóxica, que no siempre lo es. Y entonces, toda tu cabeza tiene la misión de cambiar tu comportamiento, porque si te lees este libro y solo cambias tu cabeza, pero no te alineas con tus conductas, tu cabeza no va a pensar que tú eres un tipo o una chica válida, o no va a pensar que realmente tú eres suficientemente tolerante al sufrimiento o que eres suficientemente valioso. Así que, uno tiene que alinearse con su comportamiento, tiene que actuar como si estuviera efectivamente en la línea de las cosas que aquí planteamos. Pero la base, sin duda, es cambiar primero tu cabeza, pero tienes que cambiar la línea de tu actuación. O sea, no va de la mano, ¿no? O sea, no es automático. Primero, claro, te tienes que esforzar un poco, lo digo porque en consulta hay pacientes que cambian sus cabezas y entonces me quitan, sé que tengo que desafiar, tengo una autoestima suficiente, pero no se ponen a prueba. Es decir, cuando hay que ir a ligar o a conocer chicas o chicos, no lo hacen porque hay algo que les tenemos que obligar, quiero que me traigas el próximo día este desafío, ¿no? Es como una exposición. 40 teléfonos. Las exposiciones, se llama, claro. Ah, sí. Claro, exponte a, coge un avión, apúntate a una clase de crossfit o de lo que te apetezca, pero te tienes que alinear con las cosas que tú quieres, ¿no? Y que para que a ti te vaya bien, ¿no? No es suficiente con cambiar la cabeza. Lo digo porque hay pacientes que vienen y se tiran mil años, pues si fuera por ellos, mil años en consulta. Ellos dicen, no aprendemos ya nada más. Ahora tenemos que dar el salto de... Las baterías de las cienes. Exacto. De cambiar cosas en tu conducta. Han venido tus compañeros del equipo de ABC Psicólogos y creo que estaría bien que hablarais entre vosotros de, pues, bueno, de las cosas que le queráis decir y de cosas, desafíos que vosotros os encontréis en consulta o grandes satisfacciones que os den la consulta. Yo sí me gustaría comentar lo que me estaba pensando mientras hablaba Raúl, sobre todo con el autoestima, ¿no? Y hay una de las frases que yo tengo ahí de Raúl grabadas, ¿no? Que es esto de que los opuestos se atraen, que es una gran mentira, ¿no? Sí. Es como que es una frase que me acompaña también en las consultas, que trato de transmitir y, pues, eso que es con la convocularidad de por qué es falso que en realidad los opuestos se atraen. Sí. Los opuestos se atraen es para los imanes. Yo siempre lo diré. Eso funciona. Los pacientes se ríen con esto, ¿no? Para los seres humanos los opuestos no funcionan porque crean compatibilidad. Entonces, una de las... cuando tú te conoces a ti mismo y tienes una autoestima sólida y sabes exactamente quién eres, entonces es muy sencillo seleccionar pareja en función de algo muy parecido. Entonces hay personas que no sirven para las relaciones, por ejemplo, personas que no manejan bien los conflictos, que son egoístas, que no son suficientemente empáticos, que no tienen un grado de bondad, es decir, que no evitan el sufrimiento de los demás... Bueno, pues, hay personas que no tienen que estar en pareja. Sí. Eso lo has tenido que decir a algún paciente, ¿no? Sí, 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 claro, porque hay que decirle, oye, tú tienes la culpa de que ninguna de tus parejas funcione. Es decir, tú exiges cosas en tu relación que tú no das ni has dado. Entonces no puedes esperar. Manos que no dais, ¿no? Que esperáis recibir. Pero esto es aplicable a cualquier tipo de relación. Es decir, un papá o una mamá que se quedan solos, que están en el hospital, generalmente que están solos, generalmente preguntas, y es que no, es que mis hijos no vienen al hospital, no vienen. Entonces cuando indagas o puedes hablar con esos hijos o te cuentan la historia, resulta que efectivamente esa mamá o su papá son a lo mejor desnaturalizados y no han invertido en sus hijos y de manera que después tampoco van a recoger. Y eso pasa en una relación de pareja, en una relación laboral y en cualquier tipo de relación. La capacidad tienes de quitarnos la venta, ¿eh? Esa manía que tenemos de... Que nos da pena muchas veces, ¿no? Pero claro, es que yo siempre digo a alguien que se queda solo es porque ha estado sembrando o, peor, no ha estado sembrando aquello que tiene que sembrar. Entonces si yo quiero elegir pareja, tengo que hoy tenía un chico en consulta que además es guapísimo, súper fuerte, pero claro, yo le digo, tienes que desnudar del estatus a la chica que conozcas para quedarte con básicos o principios que son bondad, generosidad y responsabilidad, porque si no, no te valen, porque él los tiene muy pronunciados. Entonces claro, pero como es joven, pues como es natural, se fija en aspectos físicos o superficiales que a medio plazo no le van a traer ventaja, sino que le pueden desalinear de lo que es importante que es, tengo que elegir una persona que sea igual que yo. Si puede ser de mi barrio, con mi manera de hablar y con mi manera de expresarme, pues es mucho mejor. Efectivamente, eso es lo que... Te has cargado todas las comedias románticas. Yo soy muy fan de las comedias románticas, las disfruto muchísimo. Lo que pasa es que es para la tele, eso es lo que me dice eso. Vale. Hemos hablado antes un poco del bloqueo que puede sentir una persona o los miedos que puede tener. Por ejemplo, ¿qué le digas a una persona que se queda en una relación que sabe que es tóxica, que le viene mal, por ese miedo a lo mejor a estar solo, por ejemplo? Es curioso, ¿no? Hemos estado hablando tú y yo, Claudia, además, sobre la soledad. Y Claudia, que ha estado investigando sobre la soledad, nos decía algo. ¿Quieres contarlo? Bueno, al final es verdad que muchas veces una persona se puede sentir sola, pero también es verdad que, bueno, al final si eres adulto, puedes hacer cosas, digamos, por salir de esa soledad, puedes ir a conocer gente, puedes apuntarte a un grupo. Y es verdad que muchas veces pensamos que, por ejemplo, las personas mayores pueden tender bastante a sentirse solas. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en investigaciones es que no es tanto este sentimiento de soledad que tienen los mayores, sino los jóvenes ahora, a día de hoy. Se sienten más solo los jóvenes que las personas mayores. Yo decía, solo los niños y los ancianos pueden estar solos. Bueno, yo me refería no a emocionalmente, sino físicamente, no tienen capacidad de maniobra, ¿no? Y me decía Claudia, la sensación de soledad acompaña a los jóvenes, no a los niños ni a los mayores, ¿no? Y decías el porqué, ¿no? Bueno, no se sabe muy bien el porqué, pero sobre todo se ha visto que después del confinamiento y del uso de las tecnologías, es verdad que ha cambiado un poco la forma de relacionarse. Y sobre todo a través del uso del móvil. Es decir, ahora, por ejemplo, unas personas mayores que quedan, sí juegan a las cartas, sí conversan, pero tú ves a jóvenes que están quedando y a lo mejor está cada uno con su móvil o grabando un vídeo, pero no están interaccionando entre ellos. Entonces, esa interacción se pierde y, por lo tanto, pues luego llego a mi casa y sí me puedo sentir sola, aunque haya estado con gente. Esa sensación de soledad, de todas las es típica, la sensación de soledad es habitual cuando tienes una ruptura, porque la persona que efectivamente te tiene que abrazar, que te tiene que apoyar, que tiene que estar contigo, resulta que él ha quedado la patada. Entonces, te sientes muy solo y piensas que nunca más vas a entrar en conexión con esa persona, con una persona parecida, ¿no? Ese nivel de conexión nunca lo voy a tener con alguien, ¿no? Y eso es así para la intimidad de todo tipo, incluida la sexual. Por eso te quedas colgada o colgada durante tanto tiempo sin conseguir establecer lazos, porque piensas que nunca vas a conseguirlo y además que no estás disponible emocionalmente para otra persona. Pero es que esto no es así, porque luego cuando pasa tiempo, pues resulta que, sobre todo a la vez que tengas una ansiedad, pues te das cuenta de que pasas por una ruptura y vas a la siguiente relación y siempre te puedes recuperar, ¿no? Y más si vas a un psicólogo, cuando trabajas con libros como este en concreto, pues entonces seguro que no como, no, con este en concreto. Este en concreto, este que tengo en la mano. Y se puede trabajar. Entonces, yo lo que digo es que la psicología es muy plástica, no es como en medicina, cualquier cosa que te pase puede ser grave y puede ir a más. Y una infección se puede extender, ¿no? Pero en psicología no. En psicología todos los problemas se pueden resolver, ¿no? Tienen una solución, como digo siempre en los vídeos de YouTube. Entonces, la cabeza es tan plástica que se puede mover, todo se puede mover. Y es curioso porque toda la gente que viene a consulta o que coge un libro no cree que tenga la capacidad de cambio. Todo el mundo piensa, no, mi caso es especial, yo no voy a poder hacer ese cambio que necesito. Y no se puede hacer sin duda. Y mira, otra de las cosas que yo creo, más relacionado con el móvil que dice Claudia, que cómo ha afectado el móvil a nuestra vida diaria, el móvil para nosotros, sobre todo para la persona en trauma, es decir, para la persona que está sufriendo, que sufre por una relación pasada o que está sufriendo en la relación actual, es como una manera muy cómoda de entrar en trance. El trance es una limitación para no sentir ese dolor porque no tienes la suficiente tolerancia o porque no tienes las herramientas para resolverlo. Entonces, el trance es un mecanismo tóxico pero adaptativo. Y el móvil es el escenario perfecto para salir de tu dolor y entrar en ese trance, ¿no? Y evadirte. Entonces digo que si dejamos de ver la televisión, el móvil a un lado, durante unos minutos, ya no digo una hora, ¿no? De repente empiezan a inundarte cosas que no están ordenadas en la cabeza porque en la cabeza de casi todos no hay mucho orden, ¿no? Generalmente hay algún desorden. Empiezan a llegar ese tipo de cosas y tienes la oportunidad, una oportunidad magnífica para ordenar. Y entonces, desde ahí es muy sencillo trabajar. Pero nos distraemos tanto, sobre todo con los móviles, televisión, tablets, que al final hay muchas cosas que cuando lees estos libros dices, caramba, pero si esto era evidente, ¿no? Pero no lo había visto porque no había prestado la suficiente atención. Y es porque queremos entrar en tanto, distraernos constantemente. ¿Qué personas pueden leer este libro? ¿Quién esté en una relación? ¿Quién esté soltero? ¿Quién haya cortado y ya no quiera saber nada más? Yo creo que es asignatura obligatoria. O sea, de verdad que hay gente que cuando viene a consulta o lee el libro, porque es más o menos lo mismo que hacemos, me dicen, esto deberían darlo en el colegio. Es igual que uno aprende cosas quizás menos aplicables, ¿no? Como las matemáticas a un nivel avanzado. Pero se aprenden temas fiscales, ese tipo de cosas. Luego, en el tema de las relaciones vamos desnudos. O sea, cosas tan obvias como cómo elegir a alguien compatible, cuándo abandonar una relación, cómo elevar mi autoestima, que son de un nivel básico, la gente no las sabe. O sea, de hecho les sorprende. Esto es así, de sencillo, ¿no? Pues eso debería ser para todos. Porque hay gente que tiene la suerte de haber sido educado y de haber caído en contenidos y no tiene la necesidad, pero es inusual. O sea, cuando le preguntas a alguien quién eres, casi nadie te sabe contestar. Y si le pides una nota, probablemente cada día te diría una nota en función de las sensaciones, en función de las opiniones de los demás, que quiere decir que estamos muy supeditados a la opinión de los demás, a cómo me siento para valorarme, que quiere decir que no está atado el concepto personal, como digo, fundamental entre otros muchos temas. O sea, la gente no lo tiene, no lo tiene en mente y si les va bien, desde luego no es porque la psicología se lo facilite, es porque ha caído en buenas manos. Pero sí te digo que en cuanto llegue una curva, con una psicología que no está ordenada, te sales. Es decir, un chico o una chica algo tóxicas que te ponen a prueba, tu psicología va a descarrilar. Esto es así. Por lo tanto, este tipo de contenidos... He intentado no dar mi opinión. Es decir, que las cosas que hacemos están muy comprobadas por todo el equipo durante... Amalia decía, te acompaño en consulta desde hace 20 años ya. Y digo, madre mía, que mayores somos. Y todas las cosas que hacemos, o sea, son con cada paciente, son un nuevo test que nos viene a decir, caramba, esto que hacemos funciona. Así que tienes garantía de que si lo llevas a cabo y lo utilizas correctamente, te va a servir. Amalia, tú me has llegado a preguntar, ¿no? No sé si tenías algo en mente... Bueno, ahora, oyendo esta última parte, es muy bonito educar en el buen amor, ¿no? Que hacemos muchas veces en consulta. Y para ellos, ¿verdad? Que una parte, enlazándola con la que ha dicho mi compañero, los mitos del amor. En consulta es una sesión muy... Son unas sesiones muy divertidas el deshacer esos mitos. Que nos cuente Raúl, ¿qué mitos? Plateaba alguno, plateaba... Sí, sí, sí. Amalia hacemos muchas sesiones de pareja, además, porque generalmente las hace un psicólogo, pero como ella y yo llevamos a parejas que son pareja, entonces a veces hacemos una sesión de los cuatro. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Son sesiones muy bonitas. Y ahí planteamos este tipo de... Es otro mito, el que un psicólogo llega a veces a la misma pareja. Nosotros solemos... Hacemos terapia individual con cada uno de ellos, que es lo que se suele hacer, y luego hacemos la terapia conjunta. Y no es el mismo psicólogo el que trata. A veces sí, a veces no, pero que la gente se plancha cuando nos separamos... Ah, pero no vamos a trabajar juntos. Claro, es que primero hay que trabajar individualmente. construir vuestra psicología. Entonces, sobre los mitos, el famoso mito del amor todo lo puede. El amor todo lo puede. El amor romántico, ¿no? Ya. Es que mola mucho enamorarse. Es muy divertido y apasionante y la hostia que te acabas pegando siempre es impresionante. Pero además en tu libro explicas que tiene una explicación bioquímica esa bienestar. Exacto. Sí, se deja de liberar cortisol, se deja de liberar oxitocina, dopamina, serotonina, hormonas que se verten en sangre y que te hacen sentir como colocado. Y esa es un poco la química del amor. Y esto ocurre solamente cuando idealizamos al otro, es decir, le atribuimos características que generalmente no tiene. Porque cuando le das diez, o sea, lo encumbras y le das diez a cada uno de sus atributos, resulta que no es real. De casi nadie somos tan especiales como para que nos admiren a ese nivel. Somos bastante normales. En general, todos. Entonces, en cuanto idealizas al otro y calculas una expectativa desajustada, es decir, extraordinaria de relación, siempre vamos a estar juntos, vamos a tener niños, te ves en París de rodillas entregándole un anillo y de repente tu química hormonal empieza a funcionar. Cuando te quieres dar cuenta has perdido toda objetividad. Por eso yo siempre digo que hay una regla que nosotros planteamos que es la regla de los seis meses. Que es no te enamores, es decir, no crees expectativas, ni te enamores o idealices antes de los seis meses. Porque no has tenido la oportunidad de ver cómo reacciona en el conflicto. Entonces, cuando aparecen problemas y a la luz de cómo lo resuelva, entonces puedes concluir qué tipo de persona es. Si te vas a enamorar, por lo menos espérate seis meses a que aparezcan problemas. Porque uno se enamora con las vacaciones. Te vas un mes con alguien y, claro, pues una playa o un paraíso, comiendo lo que te apetece, haciendo las cosas que te apetecen, pues poco problema puedes tener. Claro, es fácil idealizar. Por eso el mito del amor romántico, ¿no? Es peligroso. Entonces, una relación nunca se salvó por amor. Las relaciones no se sostienen porque uno está enamorado. Se rompen incluso estando enamorados. No, no. Se sostienen porque existe compatibilidad y porque no hay trastornos. Es decir, porque hay herramientas como la tolerancia al sufrimiento, la flexibilidad, una buena capacidad para gestionar los problemas, porque hay confianza, porque... Es decir, ese tipo de cosas son las que hacen que la relación se pueda sostener. Aaron Beck tiene un libro, creo que es Aaron Beck, sí. Con el amor no basta, que es muy antiguo. Pero podría estar en una librería y venderse como algo nuevo, perfectamente, porque es fresquísimo el contenido. Y dice esto, ¿no? Habla de... El amor no es suficiente para sostener una relación. Y no arregla nada. Piqué, has hablado mucho... En esta charla y en el libro hablas mucho de banderas rojas o red flags. ¿Cuáles son para ti las que... De ninguna manera, o sea, en tanto las veamos, tenemos cumplir o... No crees en eso y crees que... Sí, sí, sí. Yo hay una que no la pongo en el libro, de hecho. Pero hay una que es... Para la segunda edición. Para la segunda edición. O la tercera. Y es que te dejen. O sea, no costil. O sea, no que dejen de hablarte durante dos días. Que te dejen. Porque seguimos enganchados, enamorados y a la espera de que nuestra expareja vuelva o te han dejado. Y hablamos de meses. Y la gente se queda en ese limbo emocional cruzado de brazos a la espera de que esa expareja vuelva y sin poder hacer vida. A la espera. Entonces, yo creo que hay una bandera roja que hay que explorar que es la de que te han dejado. O sea, porque... Mira, te pueden hacer putadas. Te pueden tratar mal. Te pueden hacer lúteras. Es decir, pueden hacerte sentir como una loca, celosa, cuando en realidad te están poniendo los cuernos. Te pueden hacer cualquier tipo de tropelía, de maltrato, pero que te dejen es peor. Porque eso acaba con la relación. Así hablamos en términos relacionales. Entonces, que no quieran estar contigo, creo que es suficiente motivo para desenamorarse, para dejar de atribuirle características especiales a esa persona, dejar de crear expectativa y coger distancia. Cuando esa persona vuelve, hay que decir que no. O sea, no, es que me hace mucho daño, ¿no? Me trata mal, pero se queda. Bueno, depende de cómo me trate, pero puede ser salvable yendo a consulta y trabajando en algunos aspectos. Pero que te dejen, no. ¿Y cómo es el tipo de persona que, a pesar de ser dejada, sigue un poco...? Pues, efectivamente, muy buena pregunta. La dependencia, la dependencia de Bilet por dos caminos generalmente. Hay una dependencia, que es la de la opinión de los demás. Es decir, que para valer o para existir necesito estar en la cabeza de otros y que opinen de mí como alguien valioso. Y luego está la dependencia, no del amor, que esa también existe, pero es obvia, ¿no? La dependencia de la frustración. Las cosas que te joden o fastidian te enlazan a tu pareja. Es decir, si tú no has resuelto todos esos cabreos o frustraciones para con tu ex pareja o con tu pareja actual, no puedes ni separarte ni pasar página. Entonces, hay una cosa que nosotros hacemos que es flexibilizar al paciente, que es como la masa de una pizza que se golpea con el pan, ¿no? Hasta que se queda blandita. Pues cuando la cabeza del paciente está blandita, ¿no? Y está, por lo tanto, flexible, capaz de aceptar las cosas que le rodean. Entonces, se separa, pone límites, dice que no a cosas, expresa su opinión con convicción. De repente, ordena las cosas o suspende a relaciones. Curiosamente. ¿Lo inteligente que es este hombre? O sea, lo fácil que explicas cosas. Claro, es que lo que hacemos todos los días, ¿no? Y las preguntas tan inteligentes que tú haces, Silvia. No, 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 no. Es que me quedo alucinada con la capacidad que tienes con todas las que queramos. Sí, sí. Para mí son cosas muy obvias, pero es verdad que luego es verdad que se sufre mucho, ¿no? Es verdad que tenemos la suerte de tener este trabajo maravilloso. La gente nos dice, no sé cómo podéis hacerlo, porque claro, tiene toda la gente, todo el mundo llorando, sufriendo. Mi padre quiere preguntar a mí. Ah, una conclusión. Sí, sí. Yo quería preguntar lo siguiente. Bueno, vamos a ver. Yo creo que que tenéis una información hoy en día que los datos son tan importantes en todos los órdenes. Debido a los años que lleváis haciendo consulta, tú y todo el equipo, tenéis una información tan interesante que quizá no en este libro, no se ve en otro tipo de publicación. Habría que considerar, quiero decir, ordenar todos esos datos para ver qué tipo de pacientes, por edades, por áreas, etc. Sería una información, yo creo, muy interesante. Que posiblemente se vea en pocos sitios. Yo sé que hay muchos estudios, muchos estudios de psicología y tal, pero con la experiencia vuestra dedicada concretamente a esta materia, yo creo que tenéis una información que existe en pocos sitios. Porque hay otros gabinetes que se dedican a muchas áreas de psicología. Pero vosotros estáis, lo que se dice en este nicho, no sé si es la palabra correcta, de mercado de psicología, que no puede que tiene una validez enorme y que yo creo que merecería la pena trabajarlo y insultarla. Sí, hombre, tenemos ciertos datos. Lo que pasa es que para hacer investigación hace falta meterle un trabajo impresionante. Lo que sí que llevamos todos los psicólogos, los psicólogos, sin duda, es un archivo de cagadas, que se llama, de errores. Y entonces, desde que empiezas, sobre todo cuando empiezas, luego ya pasa final y los errores cada vez son menores. Pero yo además tengo con mucho cariño ese tipo de archivo donde voy metiendo cada vez que meto la pata, todos los datos de ese paciente, los alineo con otros pacientes, intentando ver el patrón para no volver a cometer el error. Porque todos los profesionales cometemos errores. Entonces, ese sí que lo llevo muy presente. ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo de cada uno que ya no volverás a cometer? Sí, por ejemplo, de novato total, primero de psicología. El recomendar algo en una primera sesión. Cuando viene ahí te dicen, entonces, ¿qué hago? Y yo le digo, pues, hombre, a veces es tan obvio que le tienes que decir, déjala. Si está loca, pues está loco, o sea, no puede ser más tóxico. No, tú. Un psicólogo no puede decir nunca qué es lo que alguien tiene que hacer. Entonces, yo siempre digo, si ese psicólogo te ha dicho, tienes que hacer no sé qué, probablemente esté empezando. Como tú dices tú, déjalo al psicólogo. Bueno, de cada uno, de cada uno, de cada uno. Y cómprate mi hijo. Y entonces, los psicólogos nunca decimos lo que tienen que hacer. Lo que te hacemos es que te ponemos el espejo delante para que mires tu situación, para que tomes conciencia de qué es lo que estás haciendo, del sitio en el que estás. Y si tu psicología está ordenada, tú tomarás la decisión general, que si tu psicología está ordenada, generalmente decides correcta o saludablemente. Pero nunca decimos, entonces, ¿me tengo que separar? Sí, no. Un psicólogo nunca va a decirte algo así. Son errores que puedes haber cometido, pues, porque a veces es tan evidente que no puedes evitarlo. ¿Tú qué opinas? Y tú, bueno, pues, no, no puedes decirlo. Tienes que esperar a que lo vea. Solo configuras, efectivamente. Algo de datos que decía tu padre, ¿qué tipo de gente va más a vuestra consulta? ¿Mujeres, hombres, parejas? Pues nunca lo hemos hablado, ¿verdad? Porque es una cosa... ¿Vosotros qué opináis? Yo diría que, generalmente, mujeres. Yo creo que es la población que más acude. Cuando empiezan ellas y luego viene la pareja, también puede ser. Pero, en general, así, ¿no? Yo creo que mujeres de media edad... ¿Claro? 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 Igual, mujeres de 30, 40, 40... Cada vez más equilibrado, ¿eh? Hace muchos años eran, sobre todo, mujeres y ahora cada vez más hombres. Porque el hombre suele ser menos... Se le confronta menos desde pequeñito y entonces no está demasiado abierto a reconocer el propio error, no es tan humilde como la mujer. Generalmente, oye, me van a matar, ¿eh? Pero generalmente es así. La mujer tiene menos suerte de estar en relación casi siempre, porque la mujer suele ser más correcta en todos los sentidos. Y cuando vienen las mujeres siempre nos dicen, es que mi marido hace esto, hace aquello, hace esto, otro. Y eso es algo que estamos acostumbradísimos a escucharlo. Y es que los hombres se nos han sido educados de otra manera. Se nos ha permitido más. A un hombre, por ejemplo, se le permite no haberse dado cuenta de algo. Pero si una mujer utiliza como excusa, ay, no me he dado cuenta de algo, otra mujer no se lo perdona. No. Entonces es como que se las juzga de una manera más severa y ellas a ellas mismas también, entre ellas. Entonces el hombre generalmente desplaza el problema y la mujer es más sufridora de esto, porque la mujer invierte más en relación. Así que los hombres, bueno, pues, nos tenéis que aguantar. Pues son maravillosos, pero tenemos ese efecto de que no nos damos cuenta, que somos más egoístas. Tendemos a reconocer menos el propio error. Por eso vamos menos a consulta, porque no nos gusta que nos digan. Es lo que tenemos muy dramáticos. Ellos mismos me lo dicen, ¿no? Y entonces la manera en la que te cuentan las cosas es para disfrutar. Yo me quedaba horas sentado. Bueno, espero que no lo estén viendo. Claro, porque no le vamos a pagar. Pero yo estoy deseando que lleguen esas sesiones porque es todo muy dramático. Entonces les pasa una cosa que se va muy a... representan todo en extremos. No todos, pero me refiero a muchos de ellos. Y entonces esto que también es un problema, que es divertido para nosotros por la manera en la que lo cuentan, también les hace sufrir muchísimo. Porque para ellos no es tan algo malo, es tan fatal. Y entonces sus parejas no les han hecho algo malo, sino les han traicionado absolutamente. Ten en cuenta que ellos generalmente no tienen la suerte de tener una familia que les apoya por su orientación sexual. Muchos de ellos han sido repudiados de sus familias o les tienen prácticamente asigno. Entonces ellos dependen mucho de los demás, de sus parejas y de sus amigos. Entonces sufren mucho las cosas porque tienen menos parcelas. Ahora cada vez menos, pero insisto, hace 15, 10 años sobre todo se veía como más claridad esto. ¿Cómo es una pareja... Bueno, primero, ¿cómo es una persona con la autoestima trabajada como nos estás conectando que le has amasado? Y luego, ¿cómo es una pareja en la que todos sean green flags? Pues, mira, una persona con buena autoestima es esa persona que se sienta en una mesa con alguien y siempre está relajada y no compite, no se compara. Aunque le pongan a alguien inteligentísimo o inteligentísima o muy guapo o muy guapa o que tenga un 10 en lo que sea, pues, como sabe que es la suma de muchísimas cosas y no de una en particular, no compite en un aspecto. Entonces eso le permite estar siempre relajado o relajado y no ser reactivo. Y en pareja pasa sobre todo eso, que no te ataca. Si hay una discusión, generalmente no va a tener esa discusión. Porque la mayor parte de las discusiones tienen que ver con que yo te convenza del tipo de persona que soy. O defenderme de un ataque acerca de quién soy. Por lo tanto, si sé quién soy perfectamente, no vamos a tener esa conversación. ¿Qué ocurre? Pues que casi todas las cosas se resuelven dentro de la cabeza de uno. No tengo la necesidad de heterorregularme o de tener una discusión con el otro para poder encontrarme bien. Entonces, lo que generalmente tienen las personas con buena autoestima, buena psicología en general, es que son como una aspiradora de esas inteligentes, que se lo hacen todo ellas. Pues eso, que no tienes que estar encima, ¿no? No tienes que hacerlo tú como pareja, no tienes que estar esforzándote. ¡Qué maravilla! ¿Y con ese libro podríamos acercarnos un poco? Sin duda. Yo tampoco vengo de la buena autoestima, no porque mis papás que están aquí no hayan hecho nada, sino porque antes se hablaba menos y porque, bueno, pues también tú dependes de otras cosas que tus padres. Y yo he construido mi propia autoestima. Yo soy tímido de base, pero bueno, estoy muy tímido de lo pequeño, vamos a ver ya, ¿no? Claro. Pero, bueno, al principio de esta charla le pongo a cojo y luego se me quita, supongo, y ya está. Pero aplico todas las cosas que hay en el libro que son aplicables para cualquier persona que no esté ordenada. Y yo soy un ejemplo de haberme ordenado de, bueno, estudiante de mayor leyendo, trabajando en mi psicología. Por eso confío en que otras personas lo pueden hacer sin duda. Pues no sé si queréis preguntar más cosas. Pues ha quedado rebondito. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y muchas gracias a quien nos esté viendo. Y yo me acabo por comprar mi libro. Ah, bueno, muchísimas gracias a la librería que nos ha dejado. Ah, sí, muchísimas gracias. Para poder hacer la presentación, librería Alfaro, en Gaptamide y, bueno, la editorial Roca que nos ha, bueno, y a Silvia. Bueno, gracias. Pero que es la editora, hemos estado mano a mano trabajando sobre el libro y ella me ha ayudado mucho a aprender a escribir, porque no es fácil escribir un libro. Tú lo escribes muy bien, muy bien, te explicas muy bien. Eso me dices tú, pero yo creo que eso lo dices a todos. Aquí lo hice, espero que no me vean otros autores. Andrea y yo, Andrea es el compañero de comunicación que supongo que ahora eres el autor ideal. O sea, entrega en plazos a cualquier cosa, tiene ganas de solucionar y no de discutir. O sea, todo lo que ha dicho de cómo se ha trabajado es verdad. O sea, no se tomaba las cosas como un desafío a su ego, sino una posibilidad de mejorar su libro y, bueno, o sea, creo que eso no. Lo hemos trabajado muy bien. Sí, ha aprendido mucho sobre cómo hacer atractiva la lectura. Sí, en la segunda edición tenemos que quitar la parte en la que dices que seguramente sea tu único libro, porque queremos que haga más, la verdad. Bueno, encantado, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.